Hace frío, llueve. Más tarde los árboles florecerán y se cubrirán de hojas. Después vendrá el calor. La mayoría de las personas vive esta fluctuación del tiempo con naturalidad. No obstante, hay quienes ven en ellos señales de inminente colapso. Alegan sobre el calentamiento global desencadenado por la agricultura hace miles de años, proceso que la revolución industrial habría aumentado en intensidad. Afirman que es imperativo detener el tiempo y retornar a niveles preindustriales de emisiones. Impulsan políticas compulsivas de carbono neutral y abandono de los combustibles. Nada de eso tiene que ver con el clima. Tiene que ver con la imposición autoritaria de sistemas de producción, de consumo y estilos de vida contrarios a la lógica del desarrollo humano, al progreso y a la libertad. Gracias por ver el video. ¡Gracias!